Bueno, son las tres y media ya de la tarde en todo el país, en realidad nos falta un minutito, ¿no? Para que sean 15, 30 en punto. Y vamos a viajar, como lo hacemos habitualmente, pero ahora un destino un tanto exótico, Lau. Exactamente, donde veíamos recién, ¿no? Donde va a ir SpaceX con esta nueva misión con astronautas y nosotros queremos ver un poquito más. A la Estación Espacial Internacional. ¿Cómo te ves yendo al espacio? A ver, vamos a ver. Dale. Mi primer día en este programa, sé que lo hacen habitualmente, pero vamos a recorrerlo juntos. Entonces, este espacio es fundamental para todos los avances científicos y tecnológicos. Es un lugar desconocido, ¿no? Para muchos de nosotros, por eso los invitamos a recorrerlo. Claro, porque es una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja. Es un proyecto de colaboración multinacional entre cinco agencias espaciales participantes. Hablamos, bueno, de la NASA, de los Estados Unidos, los Cosmos de Rusia, JAXA de Japón, ESA de Europa y la CSA o ASC de Canadá. Y es muy interesante porque mientras varios países de estos hoy están enfrentados, directa o indirectamente, como Rusia y Estados Unidos, podríamos decir, o, por ejemplo, Japón y China por diferentes cuestiones diplomáticas, hay un consenso que prevalece y es el que se plasma en la administración, gestión y desarrollo de esta estación que se establece básicamente mediante tratados y acuerdos entre los diferentes gobiernos para, bueno, investigar, ¿no? ¿Qué ocurre allí? Claro, porque esta estación sirve como un laboratorio de investigación en microgravedad permanentemente habitado en el que se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y, bueno, muchos otros campos también. Sí, para ir a algo más concreto, más puntual, está capacitada para probar sistemas y equipos para volar, por ejemplo, a la Luna, para volar a Marte. Todo esto se gesta aquí, se prepara acá y, bueno, luego nos llegan ya los avances más digeridos, ¿no? Más entendibles, pero todo lo que tiene que ver con el espacio exterior se germina allí en la Estación Espacial Internacional. Claro, Nahuel, de hecho está considerada como uno de los logros más grandes de la humanidad. Está formada por varios módulos presurizados, armazones estructurales, paneles solares, radiadores térmicos, bueno, muchas cuestiones bien técnicas que hacen el funcionamiento de esta estación que en sus primeros días de funcionamiento estaba capacitada para una tripulación de tres astronautas, pero ahora pueden soportar hasta seis miembros, con lo cual no deja de desarrollarse esto y aquí en Canal 26, como es habitual, los invitamos a recorrerla. ¡Gracias!